Música Ubicada a 130 kilómetros de Santiago de Chile, Viña del Mar es una comuna perteneciente a la provincia de Valparaíso y afamada a nivel internacional por sus playas, centros comerciales, extensos paseos a lo largo de la costa, sus altas edificaciones e infraestructura hotelera. Es la capital turística más afamada de Chile y también el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que este año celebró su 59ª edición en la Quinta Vergara. Música Se le conoce como la Ciudad Jardín, por sus extensas áreas verdes con diversas especies de flores y arbóreas exóticas. Posee un total de 13 playas, una de las más visitadas es la Playa Caleta Abarca, que limita al sur con el Cerro Recreo y el Convento e Iglesia de los Capuchinos sobre el Acantilado. A unos 25 minutos de la Playa Caleta Abarca se encuentra el ascensor, el Peral, un monumento histórico del año 1902. Los habitantes dicen que los murales son un movimiento conocido como Valparaíso en Colores o la Ruta del Graffiti Porteño, promovido, entre otros, por el poeta chileno Pablo Neruda, cuya casa se encuentra en el Cerro Florida. Esta región tan llena de atracciones y sitios turísticos, también se ha convertido en un distintivo a nivel mundial como Galería de Arte al Aire Libre. Con información e imágenes de Claudia Pacheco Campo, enviada Notimex.